En alianza con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones y el British Council, se desarrolló el programa Coding for Kids, un proyecto que busca impulsar la programación en los niños y niñas de Colombia. En Santa Marta, dos estudiantes de la Institución Educativa Distrital Técnica Hugo J. Bermúdez lograron dos cupos para concursar a nivel nacional en proyectos de computación. Es programación computacional. Ellos trabajan primero con un programa, montando el programa en una red y luego sí la pasan a una microib, donde ellos van a probar ya el proceso. Pues aquí tenemos ya unos trabajos que ellos han comenzado, que se trata, los proyectos son tres proyectos, el de qué calor me cuido y hay un tercer proyecto que ellos están trabajando aquí en la institución. Bueno, nosotros hasta ahora, yo tengo el de qué calor, los chicos en qué consiste ese proyecto, ellos están utilizando la microib para hacer que a través de un sensor, si hay estudiantes dentro del aula, pues los abanicos se prendan y si no el aula está completamente vacía, los abanicos estén apagados. Las niñas viajarán a Bogotá el próximo 9 de noviembre a representar su institución educativa, en donde competirán con más de 30 estudiantes a nivel nacional para demostrar sus habilidades en computación. La emoción las invade, así como la curiosidad de aprender. Ha sido algo nuevo porque es que nunca había participado en un concurso que haya llegado a ser tan nivel nacional. A veces he hecho unos, pero a nivel regional máximo ha llegado hasta ahí o simplemente intercolegiales. Este ya es mi segundo concurso en el que llego a nacionales representando al colegio, pero el primero en informática. Como la IDT tiene una media técnica en la que puedes elegir entre salud y ofimática, con si yo elegí ofimática, me siento bastante feliz porque justamente el año en el que ingresé a la media técnica salió esta oportunidad del concurso y me salió de perlas. El talento y la disciplina de estas niñas han motivado a las directivas de la institución educativa a seguir impulsando espacios que permitan el desarrollo de habilidades informáticas. Estamos pensando en presentar un proyecto a nivel internacional en una entidad de Estados Unidos que está ahorita haciendo presencia, no sé si es FISEI o algo así, debe informar en Tumaco, está haciendo presencia allá y adelantando proyectos educativos. Y creo que esta experiencia es muy importante y no podemos dejarla así porque no tenemos las condiciones para que podamos potenciarla más. Es más, yo creo que ninguna institución de Santa Marta, imagínese, de toda Santa Marta apenas tres finalistas y dos son del colegio, quiere decir que en todas las instituciones no tenemos las condiciones que nos permitan avanzar en este proyecto. El proyecto Coding for Kids busca desarrollar las habilidades como trabajo en equipo y la resolución de problemas en los niños, lo que aporta la disminución de la brecha de talentos en temas relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.